No, me lo van a regresar. ¿En dónde está? ¿Autoridad, qué has hecho? ¿Ya? ¿Qué les dijeron? Me acaba de llamar. Ya habló mi hija Fátima, está en mi casa mi hijo. ¿Acaba de llegar? Acaba de llegar y vuelvo a mi casa. Perfecto. Hijo. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Kevin Ulises Sánchez Rodríguez. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Estas son las imágenes exclusivas del momento exacto en el que sus padres recibieron la llamada de que Kevin Ulises Sánchez Rodríguez se encontraba en casa. Pásamelo al teléfono. Finalmente, luego de nueve largos días sin saber de él, este miércoles 7 de agosto fue liberado y se reencontrará con su familia. Sucedió como en el caso de Janetsi. Cerca de las 11 horas, durante una manifestación a las afueras de Casa Jalisco, en la que pedían por su pronta localización, se comunicó con su padre. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás en mi domicilio? Sí. Vamos para allá, mi niño. Te amo. Yo también, pa. Te amo, hijo. Ahorita nos vemos. Sí. Va. Se encontramos exactamente a las afueras ya del domicilio. ¿Cómo está, señor Fernando? Gracias. Ya, pues, vemos aquí el acordonamiento que está por parte de las autoridades y, pues, ¿cómo se siente ya de estar a unos momentos de reencontrarse con su hijo? Pues, nervioso, nervioso, pero voy a corroborar que sea él. Nada más que están encerrados porque tienen miedo, mis hijos. Entonces, vamos a ver que sí sean ellos. A las afueras del domicilio existió un acordonamiento y cierre a la circulación con alrededor de cinco unidades de la policía de Zapopan, hasta que arribaron las dos unidades de fiscalía. Cerca de una hora fue lo que permanecieron al interior del domicilio, mientras se hacía oficial por parte de las autoridades correspondientes. A las 12.50 horas, Kevin sale de su casa en dirección a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos. Vemos ahí a los familiares, inclusive, mira, ahí va saliendo. Es Kevin, creo, al parecer, el que va saliendo ahí, que estamos viendo en las imágenes, y va su papá acompañándolo, el señor Fernando Sánchez. Susana Elena y María Elena Rodríguez, hermanas y madres de Kevin como Janetsi, dieron las primeras declaraciones al estar su familia completa. Estamos muy, muy felices, queremos agradecerles a todas y todos los que compartieron de corazón, mil gracias, mil gracias, no nos va a alcanzar la vida, gracias, 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 gracias. Es que están en shock los dos, están en shock, tienen miedo, pero vamos viendo. Nos sobraron, nos quedaron 10.000 volantes en la cajuela, 50 lonas, porque íbamos a seguir con la lucha. No se rindan, sí se puede, aquí estamos demostrando, sí se puede, no se rindan. Son nuestros niños, son, son, es Jalisco. Y la abuelita de ambos, que nunca se dio por vencida y siempre tuvo fe en Dios. Los que nos apoyaron con una oración, con una veladora, ustedes medios, que nunca nos dejaron, que fueron nuestra voz, Dios los bendiga, Dios los cuide también. Esta familia tiene la fortuna de abrazarse y estar completa, aunque por un lado estén felices por el desenlace, pero también en este miedo que los marcó y prevalece, es la realidad que viven los jóvenes de Jalisco. La historia no termina, aquí continúan las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que sucedió con imágenes de Ricardo Valdivia. Telediario, Carla Victoria Rodríguez. Te amo, hijo. Te falta uno, y me lo van a regresar. ¡No te los amamos! ¿Ya? ¿Qué les dijeron? Mi profesorita, me acaba de hablar. ¿Quién habló? Está en mi casa, mi hijo. Policía, personas, a todos, gracias por regresarnos a nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!